Lo tengo en pantalla a Víctor Grossi. Víctor Grossi es un histórico dirigente gremial, dirigente político, aquellos que tenemos algunos años conocemos un poco la vasta trayectoria de Víctor Grossi, que allá por el 2009 decidió apartarse de lo que era la conducción creo que por entonces ya estaba Gerardo Martínez y bajo el paraguas grande de Víctor de Genaro y la CTA fue conformando este sindicato de trabajadores de la construcción que se ha ido extendiendo, se ha ido extendiendo en elecciones pasadas. Víctor renovó su mandato hasta el 2025 y acaba de abrirse la delegación en General Paz, en Ranchos, con Marcos Acogli, también en Chascomús y están trabajando con mucho entusiasmo. Es un gusto recibirlo en nuestro programa. Víctor, buen día, gracias por atenderme. Mi nombre es Rubén Martínez. Buen día. Buen día, Rubén. Gracias a usted por esta posibilidad y por supuesto, primero, mi condolencia con respecto a la tragedia que sucedió a la ciudad y a la familia y a los vecinos que quedaron encontrados, ¿no es cierto con esto? Pero bueno, son cuestiones muy profundas la vida de una ciudad tan hermosa como un rancho, ¿no? Y una hermosa comunidad. Así que sí, sí, agradecido, Rubén. Bueno, y en nombre de la comunidad reciba usted el agradecimiento por esta palabra. Víctor, ¿forma parte esta apertura, la designación de delegado en General Paz, con el querido Marquitos Acogli, y demás, ¿forma parte de un crecimiento general de Citraíc en la Nación? Exactamente, sí, sí. Se va dando un paso a paso en la cuestión de nuestro desarrollo porque nosotros cuando usted muy bien dijo, Rubén, que damos el Citraíc en el 2009, recién en el 2013 recibimos la legalidad, la inscripción premial, en el 2015, 2016, logramos el ámbito nacional, y en el 2018, 2019, logramos el funcionamiento con la cuota sindical. Que igual ya se venía cobrando la cuota sindical, pero bueno, se homologó en el Ministerio. Todo esto, primero, por supuesto, fue ganado en la justicia, yo le voy a hacer llegar el libro donde está toda nuestra historia de cómo fuimos paso a paso consiguiendo lo que fuimos consiguiendo. Inicialmente, el Citraíc nació para la zona sur, digamos, para el Corobano sur. Sí, porque, si no me equivoco, la sede central de ustedes está por remedio de escalada. Por remedio de escalada, exactamente, exactamente. Nosotros nacimos en esta zona. ¿Y qué pasó? Lo que pasó fue que, en realidad, se empezaron a acercar a diferentes lugares del país para fundar el Citraíc en diferentes lugares, y bueno, nosotros tuvimos que modificar el estatuto, hacer las presentaciones, por supuesto, en las presentaciones de la cajoneada, y ir a la justicia, y ganar en la justicia cada uno de los pasos que hemos hablado. ¿No se las hicieron fácil? No, 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 porque en realidad el modelo sindical argentino, que en algún momento le sirvió a los trabajadores, que hoy, en realidad, no lo he estado beneficiando en nada. Al contrario, cuando hablo del modelo sindical argentino, fundamentalmente hablo del otro sindicato, ¿no es cierto?, de la UOC, que fue perdiendo el... A ver, Víctor, por tomar algo que seguramente el autor de la frase no le simpatiza nada, pero por hacer una analogía con el idioma actual, lo que usted habla de la UOCRA actual, ¿sería un poco la casta, diría Milley, del sindicalismo? Sí, yo la verdad que el término casta, Rubén, mucho no lo entiendo, pero... No, no, le aclaré que no le iba a gustar mucho la cosa, pero de alguna manera... No, no, porque en realidad, en realidad, mire, la continuidad de la decadencia de un sistema de trabajo, hoy, en una catástrofe, porque se paralizó toda la obra pública en todo el país, hay miles, son 140.000 despedidos en todo el país. La situación es terrible. Y los salarios, porque nosotros todavía no estamos en condiciones de entrar en paritaria por la cantidad de afiliados, la situación salarial es la categoría más alta por debajo del síndice de pobreza. A ver, ¿por debajo de qué? Por ahí se me baja un poquito el nivel, Víctor. Por debajo de los índices de pobreza, la categoría más alta de la industria de la industria. Con lo cual, eso, sumado 50, 60% del trabajo en negro, que ha sido, a través de los años, una segunda caja espuria, que es la extorsión sobre la gente que está haciendo una obra y que los trabajadores no tienen los elementos de seguridad, no tienen, mire lo que pasó en Villagese, ¿no es cierto? No tienen los elementos de seguridad, no usan de ningún derecho y les pagan lo que quieren. Y la UOCRA, en general, en un alto porcentaje, lo que hace de esas obras es ponmear. Nosotros lo que hicimos... Llama la atención, Víctor, perdóneme que lo interrumpa, pero usted acaba de poner el dedo en la llaga. Nosotros hemos hecho alguna nota con el tema de Villagese, el que creemos que es... Sigo insistiendo que es la nota más reveladora. Usted la puede encontrar en el canal de YouTube, Grupo Tiempo Rancho Chacomús, la entrevista que hicimos con Jorge Coco, el presidente de la Cámara de Hoteleros de Villagese, desde hace 15 años, y de un dirigente hotelero que es compañero, por llamarle de alguna manera, es peronista, es militante peronista, es amigo de Barrera, el intendente de Villagese, y sin embargo dice cosas, digo, si lo hubiera dicho un opositor, le harían juicio, bueno, de lo que pasa con las obras. Digo todo esto para señalar que la voz que no ha aparecido todavía, ni en Gese, ni en este caso, es el de la UOCRA. Bueno, precisamente la UOCRA, digamos, fue en un proceso de descomposición, los motivos son largos, pero fue en un proceso de descomposición, y el tema más grave es eso. Por ejemplo, le pongo utilizando lo que pasó en Gese, también pasó hace unos días en Número, el tema de los accidentes evitables, los accidentes evitables son accidentes de falta de una inspección sindical, más allá de lo que tiene que hacer el Estado. Sí, 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 correcto. Pero, mire, nosotros... O sea, Víctor, Víctor, esta obra, por ejemplo, de Villagese, que el municipio le mandó una notificación el 20 de agosto diciendo que no estaban autorizados a hacer esa obra, el 20 de agosto, y que por lo visto se siguió trabajando como si nada fuera, también deben tener algún tipo de inspección, de revisión, de contralor sindical, sobre todo para ver en qué condiciones está trabajando su personal y demás. Obviamente, porque la seguridad y higiene es uno de los elementos hoy fundamental, fundamental en la industria de la construcción, porque encima de los bajos salarios, la precarización, las patotas que andan circulando por todo el país, encima de todo eso, no se protege la vida de los trabajadores. Es una función sindical denunciar y garantizar que la vida del trabajador, porque nosotros tenemos la inversión, cuidados, etc. Ahora, el trabajador, lo que divierte es su vida, es su vida. Nada menos. No está haciendo una especulación económica, sino que sale a trabajar para poder mantener su casa, buscar sus hijos, y tratar de sobrevivir. En este marco, en este marco es que nosotros nacimos en el 2009 con otra idea sindical, con otra idea sindical. Por ejemplo, nosotros decimos que la única, la única causal de expulsión del Citraíndio que esto ha pasado es la coima. Por ejemplo, nosotros no podemos hacer como Citicol nada de lo que hacer a Bucca. Este es nuestro parámetro fundamental. Y no es un problema que nosotros nos ponemos con el de... Ayúdenme, Víctor, ayúdenme un poquitito... Víctor, Víctor, perdónenme. Ayúdenme un poquitito quedándose lo más cerca del micrófono posible porque salimos un poquito más. Perdón, sí, sí. ¿Ahí me escucha bien? Perfecto, perfecto. Gracias. No, esto decía que el tema de la descomposición del sindicato mayor ha afectado muchísimo. Nosotros, si usted entra en la página donde figuran los accidentes de trabajo del país, la construcción es el más alto del 16 años, de 240, 250, parece que aparece en televisión derrumbe en tal lugar. Y un rato después desaparece. ¿Por qué? Tiene razón en esto, Víctor, aquellos que no entendemos nada. Cada día nos asombramos más de los accidentes en la construcción que hay. Incluso en obras que por allí están autorizadas. En la capital federal hemos visto cómo por hacer un edificio se cae la casa de al lado. porque sabe que pasa que ahí hay un ahorro en la submuración. Nosotros, es función del sindicato, es función del sindicato cuidar la vida de los trabajadores y enlucar a los trabajadores para que utilicen los elementos de seguridad para que no se expongan en una submuración, sin hacer sacar una demolición sin una submuración, entonces las paredes hijas de los costados se les vienen encima. Todo eso, todo eso es producto de la corrupción. Esto es producto de la corrupción. Bueno, déjeme decirle, Víctor, déjeme decirle que es casi un fiel reflejo de lo que pasa en el país, ¿no? Obvio, obvio. Seamos claros. Había, no sé, no importa quién lo dijo, pero alguien dijo por allí la corrupción mata y es cierto. Da vuelta, da vuelta, da vuelta, da vuelta y alguno lo paga con la vida. Y el tema es las complicidades. ¿Eh? Porque esto es lo que trae a Panejado, vuelvo a decir, mire, no hay un sector quizás más desprestigiado, debe haber algún sector más desprestigiado que el sindicalismo. Está muy desprestigiado. Sí, señor. Está muy desprestigiado precisamente porque usted se encuentra con trabajadores bajo la línea de pobreza en sus ingresos, con dirigentes millonarios, con camionetas que valen fortuna, con tasas en los country, con yate con todo esto de una manera u otra y el miedo, el miedo a la desocupación. El gobierno de un saque cerró la obra pública, todos callan, incluso la Cámara de la Construcción Argentina, la Cámara Argentina de la Construcción, están todos en la causa de los cuadernos y que fueron arrepentidos y hicieron lo que había dicho en toda la cuestión. Nosotros estamos preparando una propuesta, yo me reuní con el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Sombra de Diputados, con el diputado de Cash, me he reunido con Cordero, nosotros tenemos una propuesta para que se reactive la obra pública, no toda porque por ejemplo la represa de la tecnología, ahí quedaron casi 10.000 trabajadores en Santa Cruz, 10.000 trabajadores es mucho, es mucho, es mucho. Sí, señor, sí. Media ciudad por los puestos directos e indirectos, ¿no es cierto? Y el almacén y todas las cuestiones que caen cuando cae la obra pública. Pero nosotros decimos que la Cámara Argentina tiene la construcción, está reclamando miles de millones que dice que le deben. Nosotros decimos en vez de pagarle a la Cámara de Diputados esos miles de millones que le están reclamando, les emitan un bono a 5 años, a 3, lo que fuera. Y ese dinero vaya a la... Se reactive, porque se reactive, por ejemplo, porque si la obra pública va a estar ligada al capital privado, el capital privado cuando invierte, tiene una rentabilidad, tiene ganar plata, no hace caridad. Entonces, ¿qué va a ser los hospitales, quién va a ser las escuelas, quién va a ser los caminos rurales, los caminos municipales, quién lo va a hacer eso? Entonces, si usted tiene una... nosotros que ahora más o menos tenemos un paneo de todo el país, o de casi todo, después, según la Rubén, en que hay miles y miles de viviendas paralizadas. Y la vivienda, que no la regalen, pero que den un plan para pagarla en año, y que con eso también se financia la terminación de miles y miles de vivienda. ¿por qué la UCA no dice esto? No sé yo, en más detalles seguramente no se abre la UCA. ¿Por qué no hace esto? Precisamente no hace esto porque su función en todo esto, fíjese, la reforma laboral fue aportada por el secretario federal de la UCA, el secretario Martín, que es quien representa a los trabajadores. No pasó ni por la esquina de una obra, Rubén. No pasó ni por la esquina de una obra, ni de otro, de otro sector. No viene de la industria de la construcción. No fue obrero de la construcción. El secretario de los gobiernos y eso es lo que nos ha traído hasta acá en esta situación lamentable que está en la industria. Por eso nuestro sindicato es otra idea del sindicalismo. Sí, Rubén, perdón que lo interrumpí. Me estoy quedando sin tiempo y quiero dos o tres preguntas puntuales. Lo primero que pensaba es, ustedes en remedio de escalada, la UOCRA con su sede más porteña y la plata con el nombre del Pata Medina casi tatuado. Y ustedes por allí en el medio, ¿cómo ven la situación de la plata, el gran La Plata y si ustedes han podido hacer pata ahí en La Plata? Sí, sí, nosotros ya tenemos 900 afiliados en La Plata. Nosotros lo que no, en el juego que no entramos es en el de la violencia. No entramos en ese juego, no entramos en ese juego. ¿Por qué? Porque el juego de la violencia nos faccionaliza, o sea, seríamos una facción que estamos peleándonos por el queso. No es así. Nosotros, si ustedes se fijan en toda nuestra discusión, nosotros... Bueno, se nos había interrumpido recién en el final la nota con Víctor Grossi, han tenido la amabilidad de llamarnos nuevamente, entonces por lo menos vamos a cerrar la nota despidiéndolo a Víctor y bueno, y seguramente alguna alusión a este objetivo de estar en la zona, en Chascomús, en Ranchos, con la apertura. En 30 segundos, Víctor, porque me quedé sin tiempo, gracias por llamar. No, primero agradecerle, Rubén, esta posibilidad, segundo, decirle que nosotros en la región queremos ser parte de la solución, no del problema, y que tenemos una línea institucional que respetamos a rajatabla y bueno, somos un elemento social y sindical que va a contribuir al desarrollo de la industria y de la vida de toda la región en la medida que podamos hacerlo. Así que agradecido, un saludo para los trabajadores de la industria de construcción y para la comunidad de Ranchos y sus autoridades y espero verlos pronto. Muchísimas gracias, Víctor. Seguimos en contacto, un abrazo, gracias. Un abrazo, gracias a usted. Víctor Grossi, Secretario General Nacional de Citraig, el Sindicato de los Trabajadores de la Construcción.